DURANTE UNA NOCHE DE JUERGA EN LA SEXTA TEMPORADA DE SU REAL LIFE, LA ESTRELLA TRANSEXUAL ALEXIS ARKET SE HARTÓ DE QUE SE GURLARAN DE ÉL, LE CRECIERON LOS TESTÍCULOS Y SE DEFENDIÓ. DEFENDIÓN, LA ESTRELLA TRANSEXUAL Y LA ESTRELLA TRANSEXUAL. ESA MISMA NOCHE CUANDO VOLVIERON A BURLARSE, SE PELEARON Y FUE FUERTE. I THOUGHT, I'M GONNA DO SOMETHING THAT WILL FRIGHTEN THEM. YOU THREATEN HER AND LET ME TELL YOU, SHE'S GONNA TAKE YOU DOWN. LOOK OUT FOR MY Umbrella, ELA, 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 ELA. SHE'S HILARIOUS. I LOVE THAT. THE ONLY THING THAT EVER KEEPS MEASURES ME FROM ACTUALLY GETTING PHYSICALLY VIOLENT WITH SOMEBODY SAYS SOMETHING OBNOXIOUS. I DON'T WANT TO DAMAGE MY FACE. IT'S MY MONEYMAKER. THANK YOU.